Evangelio meditado de hoy martes, 3 de enero del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Al día siguiente, vio Juan el Bautista Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Jesús, ilumina mi mente y mi corazón para que pueda reconocerte como el Hijo de Dios, como el Cordero que se sacrificó por salvarme a mí y a todos mis semejantes. Quiero llegar a ser como Juan el Bautista, que al ver, no dudó en llenarte de elogios, te reconoció como su superior a quien había estado esperando. Fue testigo de la venida del Espíritu Santo sobre ti y proclamó con fervor todo cuanto había visto. Jesús mío, tú eres quien bautiza con el Espíritu Santo, quien llena los corazones de luz, sabiduría y discernimiento. Tú eres quien limpia y purifica las almas manchadas por el pecado. Quiero dar testimonio de quién eres. Quiero que al proclamar tu Evangelio, mueva los corazones hacia ti. Que se sientan motivados a buscar tu perdón y tu reino. Creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Cordero de Dios. Dios, porque eres manso y humilde, porque te entregaste para que te sacrificaran en las fiestas de Pascua. Todo por amor, todo por salvarme de la muerte eterna, por concederme una vida perpetua y llena de dichas. Ahora es momento que yo mismo me cuestione, ¿qué sacrificios estoy haciendo por los demás? ¿Estaré pensando solo en mi bienestar y mi salvación? Sé, mi Señor, que seguirte no es fácil y que requiere ciertos sacrificios, y muchas veces me he extraviado tratando de esquivarlos. Por eso, es posible que no esté haciendo gran cosa por los demás. Que no esté sacrificando un poco el presupuesto para ayudar a cubrir sus necesidades. No he sacrificado algunos minutos de tiempo para escuchar sus angustias, sus ideas o para compartir con ellos. Amados, te pido, mi Jesús, que me hagas como tú, manso, sencillo, noble y con un corazón caritativo y amoroso. Para dar fin a nuestro encuentro, es preciso que te diga, Señor, que me queda claro que tú eres el Hijo de Dios. Que tú eres quien me libra del pecado, quien bautiza con el Espíritu Santo. Amado, amado Jesús, aumenta mi fe para que pueda reconocerte como mi salvador, para que pueda proclamar tu gloriosa venida y esperarte con un corazón contrito y digno de ti. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.